El contacto con Nata, tenemos a nuestro compañero a quien ya saludamos y queremos saber dónde se encuentra. Nata, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chiche. El saludo cordial también para todos los compañeros y los televidentes. Llegamos aquí hasta la CIMED porque quiero que se fijen en este laboratorio que estamos viendo aquí de fondo, que es el laboratorio bioseguridad nivel 3, donde dentro de este lugar se van a realizar lo que son las pruebas, los exámenes de lo que es el coronavirus en sí. Estamos hablando de un laboratorio de alta complejidad con la certificación a nivel internacional, un lugar donde se realizan este tipo de análisis, por ejemplo, de lo que es el coronavirus. Sabemos también todo lo que implica esto y vamos a ir conversando ya también aquí con la... Primeramente con la doctora Carolina Aquino, ella es directora general del Laboratorio Central. Bueno, directora, estamos en vivo para la mañana de cada día. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos acá y recibirlos en el Laboratorio Central de Salud Pública. Para nosotros es muy importante poder aclararle y darles información de lo que hacemos acá en el Laboratorio Central. Quiero contarles que nosotros tenemos personal, recursos humanos calificados. Tenemos también los reactivos y tenemos la técnica para poder realizar el diagnóstico de lo que es coronavirus. Los paraguayos tenemos que estar contentos y satisfechos de poder brindar y tener este tipo de diagnóstico. Y eso yo quiero transmitir a toda la ciudadanía que contamos con este tipo de diagnóstico. Bueno, por sobre todo destacar que está y cuenta con los niveles internacionales de seguridad para hacer, por ejemplo, lo que es el análisis de todo esto, doctora. Sí, nosotros contamos con el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3, que es en el lugar donde se realiza la inactivación del virus. Nosotros tenemos un laboratorio que reúne las condiciones requeridas por la OMS para llevar a cabo este tipo de diagnóstico. Acá se llevan a cabo, diríamos, otro tipo de diagnóstico también. Y eso es importante que la población sepa y esté en conocimiento de lo que cuenta con lo que cuenta la salud pública en nuestro país. Bueno, doctora, voy a pasar también, quiero conversar también, Chicha y compañeros, con la doctora Cintia Vázquez. Ella es directora técnica del Laboratorio Central Bioquímica, Microbióloga. Bueno, doctora, comenta y nos acerca del protocolo de diagnóstico y los métodos también para el coronavirus. Sí. Bueno, nosotros seguimos todos los protocolos y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la confirmación y también para descartar los casos sospechosos de coronavirus. Lo que estamos realizando son técnicas moleculares que detectan el genoma, o sea, el material genético del virus mediante esas técnicas moleculares. Entonces, el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad se utiliza para inactivar el virus y luego ya no tiene riesgo biológico y lo podemos procesar en nuestros laboratorios. El protocolo indica que tenemos que tener dos resultados consecutivos negativos para descartar el caso y dos resultados consecutivos positivos para confirmar el caso. Sí, te escucho. Desde el momento de la extracción de la muestra para realizar el estudio, ¿en cuánto tiempo tienen ese resultado? Y lo otro, ¿ya no es necesario remitir esas muestras, por ejemplo, a Estados Unidos, como se hizo con aquella persona que vino de China? Bueno, nosotros, según lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en este momento, ante resultados negativos, como dije, en dos pruebas consecutivas, ya no tenemos necesidad de enviar. Ante el primer o los primeros casos positivos que nosotros tengamos, sí vamos a enviar para una confirmación por nuestro centro de referencia, que es el CDC de Atlanta, Estados Unidos, para la confirmación de los primeros casos positivos. ¿Cuál es el plazo de tiempo que pasa entre un estudio y otro? Desde la extracción. Desde la extracción. ¿En días? ¿Entre las dos pruebas que tienen que ser negativas o positivas, me pregunta? Sí, 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 tal cual. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en este paciente que se hizo de público conocimiento, tomamos a los dos días, a las 48 horas, una nueva muestra. Tratamos de tener una de las pruebas al menos al tercer o cuarto día del inicio de síntomas, que es cuando la carga viral probablemente es más elevada y tenemos más probabilidades de detectar el virus. Y creo que me preguntaba también en cuánto tiempo está el diagnóstico. Lo que nosotros hacemos, nosotros ponemos, sí, nosotros ponemos un plazo de 72 horas, ¿verdad? Si todo va bien, eso incluso puede estar antes, pero nosotros tenemos protocolos de laboratorio, de contrapruebas que tenemos que realizar. Y bueno, son protocolos que a veces llevan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero la información preliminar siempre es pasada anticipadamente a las autoridades sanitarias. Este mismo sistema de ventilación genera una presión negativa en el interior que está dentro de las funciones del sistema de ventilación para lo del recambio de aire y demás. Está dotado de 17 filtros tipo EPA, son unos filtros especiales de alta eficiencia que retienen todo tipo de partículas. O sea, el aire interno es estéril, el aire que ingresa es esterilizado a través de estos filtros y lo mismo el aire que sale también es estéril. Entonces, el operador está protegido, el ambiente también y la comunidad también. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, compañeros, que quieran realizar antes de cerrar este contacto. Yo tengo una curiosidad más, Nata, pero esto es la primera vez que se muestra la prensa, porque yo nunca vi en televisión, nunca vi en diarios... Ni el proceso de la construcción, ni el aviso de que se iba a tener este lugar con un sistema de seguridad tan importante, ¿verdad? De bioseguridad 3. Y ver a las personas capacitadas ya... Esta es la primera vez que se muestra la prensa, porque nadie prácticamente llegó a ver cuándo se construyó este laboratorio. Bueno, este laboratorio fue inaugurado en junio del 2018, pero puesto a punto, en funcionamiento, en noviembre, diciembre del 2018. Fue puesto en funcionamiento porque este es un laboratorio que requiere de varias cosas, de varios requisitos, recursos humanos especializados, ciertas condiciones, ciertos criterios. Entonces, está en funcionamiento desde diciembre del 2018 y esto se hizo por un convenio con el Fondo Mundial. Y es debido al, diríamos, poner fin a la tuberculosis. Esto fue construido con ese fin, pero que es un laboratorio que sirve para todos los patógenos que deben ser manipulados en un laboratorio de bioseguridad nivel 3. Es un orgullo y una satisfacción poder contar con este tipo de tecnología y que, bueno, damos uso al servicio de todos los paraguayos, que eso es importante recalcar, que esto es de cada uno y todos los paraguayos. Bueno, enhorabuena también porque definitivamente va a ser de mucha utilidad en estos últimos tiempos para realizar estos tipos de análisis, compañeros. Sí, tal cual. Y aprobado por la Organización Mundial de la Salud, como ya lo decían. Bueno, queremos agradecerte a vos, Nata, y a todo el entorno que te está acompañando. Gracias por estos datos. Yo creo que es una linda oportunidad para mostrarle al país lo que estamos teniendo con respecto a la amenaza del coronavirus y, obviamente, un país que se está preparando para esta situación. Exactamente. Ante cualquier novedad estamos nuevamente en contacto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la producción de la mañana y cada día. Estamos conociendo esto. Sí, sí, sí. El país está conociendo la clase de laboratorio que tenemos. De punta, de primera calidad. Realmente. Y el trabajo que realizan muchos de nuestros compatriotas en ese sitio. A mí me da miedo. Yo me muero de claustro joven ahí. No, o sea, estar en el trabajo de esas personas, estar en ese lugar, realmente es complicado. Pero, bueno, tienen toda la seguridad y, obviamente, todo el resguardo. Me genera una sensación de tranquilidad, ¿verdad? Con tantos casos, con tantas muertes, con tantas enfermedades. Es decir que nosotros contamos con este tipo de laboratorio, infraestructura y el personal capacitado, realmente y en forma personal, me da alivio. Sí, tal cual. Me da la sensación de tranquilidad. Ahora, en el protocolo está el asunto. Sí. Ahora hay que ver que todo se haga bien. ¿Cómo controlamos el ingreso de personas por nuestros diferentes puntos fronterizos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, gracias a Nata y a todo el equipo que estuvo realizando la cobertura en vivo y en directo.